9.43 de la mañana, seguimos en esta fría y nublada, hay que decirlo, al menos húmeda mañana de este lunes 10 de diciembre. Hacía algunas semanas que no le teníamos por aquí, yo le doy los buenos días, también la bienvenida y las gracias, particularmente por haber acudido a la invitación de Buenos Días de Onda Cádiz, a pesar de motivos personales, evidentemente por los cuales tendría motivos más que suficiente para no estar aquí. Pero va a ser rápidamente y vamos a, como se suele decir en estos casos, a no desviarte también de la vida personal que la tienen los representantes políticos del Ayuntamiento de Cádiz. José Macías, concejal del Mayor, muy buenos días. Buenos días. Te lo digo también públicamente, os acompaño en el sentimiento a ti y a tu mujer. En cualquier caso, como digo, estamos a punto de finalizar el año y las políticas del Mayor, esos cursos, esos talleres, todo lo que durante todo este año que está a punto de terminar le quedan, como digo, dos telediarios, prácticamente después del puente de la Constitución, prácticamente el año ya se acaba, corre el mes de diciembre de forma rápida con las fiestas navideñas. Todo un año, un resumen que se puede hacer y un balance muy positivo, altamente positivo y sobre todo participativo de los mayores en cuantas actividades se han programado para ellos durante el año que van a continuar justamente después de las fiestas navideñas, inmediatamente que comienza el año. Sí, efectivamente. Este curso lo empezamos el día 1 de noviembre. Estoy visitando los talleres para conocer las personas que están en los mismos. Algunas repiten, porque tienen necesidad, ya que hay personas que viven solas y que eso es una terapia extraordinaria para aquellas personas que, bueno, que no tienen una actividad y al suscribirse, al inscribirse a los cursos, pues tienen un motivo para poder salir de casa, para decir, bueno, los miércoles y los viernes tengo que ir. O voy a abaniquería, o voy a pintura en tela, o voy a informática, que es un curso muy demandado, es un taller muy demandado. Bueno, pues nosotros seguimos trabajando con el tema de todos los mayores de Cádiz y sobre todo haciendo un esfuerzo económico muy grande, puesto que lo que programamos lo cumplimos. En este caso, los talleres que se llevan una partida económica bastante considerable de los presupuestos del ayuntamiento, es decir, de los impuestos de todos los ciudadanos, y a quién mejor dárselo a los servicios sociales y a los mayores, ya que han colaborado tanto para que sacara adelante a los hijos cuando eran pequeños y ahora, sin la ayuda de muchos abuelos y abuelas, sería muy complicado para que muchas familias tiren para adelante. Entonces, cada vez que voy en taller, la verdad que salgo muy satisfecho, porque el interés que tienen estas personas por aprender, y también, cómo no, para convivir, hacer convivencia intergeneracional también, y con el grupo de estos talleres, para ello es una terapia extraordinaria. Por lo tanto, pues estamos muy satisfechos de poder seguir adelante con estos talleres, como acabas de decir, para el año 2013, que esto acaba en el mes de junio. Y, como siempre, sin la ayuda de la Junta de Andalucía, que el año pasado nos aportaron 18.000 euros, y este año nada. Eso es lo que dicen ellos, que los recortes de Mariano Rajoy, pero aquí no hay recorte de Mariano Rajoy, esto es una partida que nos daban para el tema de los talleres, y que este año no nos lo han dado. Como comentaba la semana pasada, y lo publicaba la prensa, el gobierno está estudiando un decreto ley mediante el cual va a obligar a los gobiernos autonómicos a cumplir con sus compromisos, en este caso económicos, con entidades locales, a las que estén asumiendo funciones o competencias que no tienen obligación de hacerlo. Por tanto, si eso se llevara a cabo, y ojalá que se pueda llevar a cabo, hay muchas materias en las que los ayuntamientos no tienen ningún tipo de competencias ni tampoco tienen obligación, digamos, legal, sí moral, con los ciudadanos, evidentemente la tiene el ayuntamiento, de llegar, suplir, cubrir las carencias o las políticas que no lleva a cabo el propio gobierno andaluz, como es el caso de Asuntos Sociales, el tema del mayor, etcétera, etcétera. Por tanto, sería bueno que ese decreto ley se pudiera llevar a buen efecto. Efectivamente, cuando tú das un servicio, ese servicio tiene un coste y ese coste, si no es asumido por una administración, pues no se puede dar. Por lo tanto, todo lo que son los servicios sociales comunitarios es competencia de las comunidades autónomas, en este caso de la comunidad autónoma de Andalucía. ¿Qué es lo que ocurre? Que la administración más cercana al ciudadano son los ayuntamientos, la administración municipal, y que si en este caso la administración autonómica, que tiene esas competencias, no le da ese servicio, pues nosotros tendremos que ajustar los presupuestos al máximo, que más que ajustarlos, optimizar lo que hay para poderle dar el máximo servicio a estas personas. Porque cuando hablamos de servicios sociales, estamos hablando de mayores, las personas más vulnerables. De familia, aquella que no tiene medios económicos y que tienen que llevar a sus niños al colegio, tienen que llevar a los niños a la guardería, y que para mí, bueno, ya no me sorprende nada de cómo actúa el Partido Socialista en el gobierno, puesto que ha gobernado durante toda la democracia en la Junta de Andalucía, aunque nosotros ganamos las elecciones, pero no gobernamos porque se han juntado con un socio que yo no entiendo, puesto que ese socio, yo entiendo, alguna vez me pregunto, bueno, ¿yo soy del PP o soy de Izquierda Unida? Y tú dirás, ¿y por qué? Pues muy fácil, porque nosotros sí que le damos, favorecemos a las personas más vulnerables, favorecemos a las personas más necesitadas, y según la izquierda, dice que eso es de Izquierda, pero lo dicen, pero no lo ejecutan. Aquí, en el Ayuntamiento de Cádiz, que es de donde yo puedo hablar, por mi experiencia, en estos seis años de experiencia, aquí se ejecuta, se hace, se apoya, se ayuda, pero increíblemente, increíblemente, toda aquella campaña que hicieron en la campaña electoral de las comunidades autónomas, en Izquierda Unida, pues hablaba que iba a aclarar lo de los seres, que los servicios sociales no le iban a reducir los presupuestos y tal, y están entrando por el proyecto que tenía el Partido Socialista. Por lo tanto, a mí me ha defraudado, y me ha defraudado el Partido Socialista, que ya estamos acostumbrados por los treinta y tantos años que llevan en el poder, Izquierda Unida me está sorprendiendo muchísimo, yo creo que eso ni le beneficia, porque no están haciendo política de izquierda, están arrimándose a los sillones, y el que lo puede coger, lo coge. Hace pocos días también, bueno, pues se comentaba y se hablaba de lo que era el final de año y también la actualización de las pensiones, hablabas anteriormente de los abuelos, de los mayores de Cádiz. Esas personas que se han convertido, aquí lo hemos dicho, yo lo he dicho alguna vez, en auténticas ONGs, que están acogiendo de nuevo los hijos, están de nuevo dando de comer a las familias al completo, están soportando una parte importante de una economía que se resquebraja, naturalmente, por amor de la crisis que tenemos. Bueno, pues el PSOE se le llenó la boca al decir que, de nuevo, el gobierno de Mariano Rajoy estaba jugando, recortando las pensiones a los pensionistas, cuando lo cierto y verdad es que no ha hecho, ha hecho precisamente todo lo contrario, las ha actualizado en función, naturalmente, de cada una de las pensiones. Con lo cual, hombre, a lo mejor no se llega a garantizar el poder adquisitivo al completo, pero bueno, no la han congelado por lo menos, la han actualizado en función y en la medida de lo que han podido realmente. Bueno, yo creo que eso se puede poner el ejemplo de una familia. si unos padres tienen 10 euros para repartir entre 6 hijos, no le puede dar 2 euros a cada uno. Está claro. Está claro. O le dan uno y pico o algunos no se quedan sin nada. Entonces, ese padre puede darle 2 euros a los más necesitados y un solo euro en aquello que tiene un poquito más de medio económico. Pues simplemente, eso es así. Yo sigo sorprendido también porque cuando el Partido Socialista se tira a saco con el Partido Popular y sobre todo por el gobierno central, que claro, a ellos le hacen mucha pupa porque después de todos los recortes que no ha habido más remedio que hacerlo y hemos ganado, hemos subido entre las 3 comunidades autónomas que se han celebrado elecciones y ellos han bajado en las 3, por algo será, por algo será. Entonces, el Partido Socialista congeló las pensiones. Es que yo no entiendo cómo tienen la cara dura política de criticar ahora una actuación que ha venido provocada en parte, en parte por ello, por la deficiencia económica, es decir, por la escasez económica, por el agujero tan grande de haber hecho una mala administración y que no, señores, no hay dinero. Entonces, Mariano Rajoy está cumpliendo en la medida que puede que tiene medios económicos para hacerlo. ¿Y cómo lo hace? Pues muy fácil, muy fácil, dándole un poquito más a la que menos tienen. Es decir, las izquierdas dicen que hay que quitarle a los más ricos para dárselos a los pobres, pero no lo ejecutan. Y aquí el Partido Popular, con nuestro presidente Mariano Rajoy, ha subido las pensiones un 2% a aquellos que cobran menos de 1.000 euros y un 1% a aquellos que cobran 1.000 euros. Yo creo que eso es racional y es lo que se debe hacer. No da, no puede actualizar actualizar el IPC porque no hay dinero. Así de sencillo. Y así lo están soportando los mayores también de Cádiz, que, como decía anteriormente, bueno, pues es algo sabido. Están de nuevo acogiendo en casa cuando ya, bueno, pues se había marchado a los hijos, incluso algunos fuera de Cádiz, la crisis, la pérdida del puesto de trabajo, el paro en definitiva hace que de nuevo vuelvan a la casa y soportan parte importante de la economía. Sí, yo llamo, las familias son como una especie de microempresa, es decir, una empresa pequeñita que tienen que gestionar los recursos que entran y tienen que gestionarlo bien para que llegue equitativamente a todo el núcleo familiar y la verdad que hay que fijarse en ello, hay que tomar ejemplos de estos mayores porque son los mejores economistas, los mejores economistas, los más democráticos, hablo de los que yo conozco, que tengo contacto con muchísimos, como tú sabes Guillermo, con muchísimos mayores de Cádiz, de hecho esta mañana voy a contar una anécdota que me ha contado la hija de una señora y entonces cogen esos recursos, no se pueden gastar más, si ingresan 400 euros o 500 euros, no se pueden gastar 1.200 porque es imposible, eso es lo que ha estado haciendo el gobierno del Partido Socialista en España, que en el último año han sido 90.000 millones de euros, señores, esto es una barbaridad, debemos, la deuda pública son 900.000 millones, estamos pagando 100 millones diarios solamente de los intereses de la deuda pública, esto es una barbaridad, esto no hay ni empresa pequeña ni grande que lo pueda soportar, entonces, claro, ha habido Marina Rajoy con los recortes que dicen, pero si no llega a hacer estos recortes en estos momentos es que los funcionarios no estarían cobrando ni los mayores tampoco porque no hay dinero, así es lo que él prometió en las elecciones, en el programa electoral, ha tenido que, bueno, pues que no ha podido llevarlo a efecto como es no subir los impuestos, no subir la IVA y tal porque si no hay esos ingresos ni los propios funcionarios ya no digo que no cobraran la paga extrañada sino que no podían cobrar. Por cierto, hablando también de Hacienda hablando de economía hablando de dinero hoy también lo publica la prensa el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha dicho que va a permitir el año que viene a las administraciones locales que cumplan y hayan cumplido con el objetivo de déficit el poder en deduarse para poder tener deudas de cara al año que viene. No sabemos hasta qué punto eso puede ser bueno o puede ser lo menos bueno en cualquier caso si tú has hecho tus deberes evidentemente se te da un margen de confianza. Claro, evidentemente. Lo que no se puede hacer es premiar a los peores gestores y castigar a los mejores gestores. Ponemos el ejemplo por ejemplo que lo tenemos cerca el Ayuntamiento de Jerez. El Ayuntamiento de Jerez cuando ganó el Partido Popular dejaron los socialista una deuda de mil millones de euros de mil millones de euros. Una sofrida gordísima. Gordísima. Ahora, claro, le tienen que ayudar pero un momento, señores. Yo creo que lo que acaban de decir Montoro es una cosa que cae por su propio peso. Es decir, a los mejores gestores hay que ayudarle. A los peores hay que eliminarlos. Así de claro. Así de claro. Entonces, ¿por qué van a dejar endeudarse los ayuntamientos? Porque tiene que venir la financiación de algún sitio. De algún sitio. Porque si no podemos seguir nosotros dando los servicios cuando yo hablo de servicios hablo del área de familia porque el resto cada uno tiene sus presupuestos. Que cada uno está más reducido como urbanismo o tal pero en los servicios sociales del Ayuntamiento de Cádiz no han podido bajar ni un solo euro. Y eso que hemos firmado lo que es el plan de ajuste pero sin embargo con buen criterio nuestra alcaldesa nos reunió a todos y dijo que a los servicios sociales no se le podía recortar. Tendríamos que administrarlo lo mejor posible pero no podía. ¿Por qué? Porque las necesidades cada vez son mayores y por lo tanto para seguir dando y prestando estos servicios si no financia esto igual que las empresas pequeñas si los bancos no le financia ellos no pueden tendrían que cerrar porque no pueden continuar vendiendo el producto que lo cobran y aquí pasa y de lo mismo nosotros no podemos dejar de dar las prestaciones en el área de familia hablo de servicios sociales y del mayor no podemos por lo tanto necesitamos que nos dejen que nos podamos endeudar siempre y cuando que cumplamos porque tú no puedes pedir dinero al banco y después no pagarlo porque eso lo que tienen que saber los ciudadanos y por supuesto todo el mundo lo sabemos que eso recae sobre cada uno de los ciudadanos es decir todo lo que es deuda pública se divide entre los españoles españoles que están en el padrón en cada una de las regiones y pueblos de España y se divide entre ellos y nacemos ya o nacen ya con una deuda bajo el brazo señores esto es que el dinero no es del político que está gobernando el dinero es de los ciudadanos y la deuda y le damos poderes a los partidos políticos para que nos gobiernen precisamente para que gestionen esos impuestos y yo no entiendo como el partido más votado en Andalucía que ha sido el partido popular y como no está gobernando si una mayoría de ciudadanos no ha llegado a la mayoría absoluta pero si lo han votado más que a cualquiera individualmente de cualquiera del otro partido después de de los treinta y pico de años que llevan en el poder y de la gestión yo no digo que no se hagan cosas buenas que evidentemente se hacen pero hombre en la crisis tan grande que nos tiene que estamos el último en la cola en el tema de educación y ahora se oponen a hacer una reforma como queremos quiere el partido popular hacerla pero señores si las cosas no van bien y ahí están las estadísticas habrá que cambiarlas hombre el treinta y creo que sea el treinta y cuatro treinta y cinco por ciento de fracaso escolar en Andalucía es bastante bastante delicado y bastante preocupante diría yo sobre todo es un sistema educativo andaluz que no funciona a pesar de que desde el gobierno de la luz se dice que tenemos el mejor sistema educativo etcétera no puede ser el mejor porque naturalmente no funciona y se intenta por eso precisamente que mediante una ley nueva reforma de la educación unificarla simplificarla que sea común en muchas cosas para el resto de comunidades autónomas y que no haya diecisiete sistemas educativos en España y como comentábamos el otro día que un chico de Andalucía se vaya a estudiar a Logroño por ejemplo se vaya a Galicia o se vaya a Cataluña y tenga que estudiar cosas en lo que no son materias troncales me refiero a materias y no sea lo mismo en Andalucía a lo mejor o sea un chico catalán no estudia el Guadalquivir lo cual es una auténtica barbaridad es un río de España cuando todos los hemos estudiado y a lo mejor un chico de Andalucía no estudia el río Miño pues tampoco tiene ningún sentido cuando forma digamoslo así parte de la geografía española son simples datos y muchas veces se puede pensar que esto es demagogia y cuando se comentan este tipo de cosas y es la pura verdad son las carencias que tenemos que la crisis además se ha encargado de magnificar y de poner en su más no sé cruda realidad por así decirlo ¿no Pepe? yo cuando se habla de demagogia yo en la vida lo tengo muy claro por razón de edad y por razón que el cargo que ocupo que nos han votado los ciudadanos para que bueno pues gestionamos gestionemos aquellas delegaciones que a través de la alcaldesa nos da a cada uno yo no hablo de demagogia yo hablo de realidades y cuando escucho a la oposición en los plenos de hablar con esas es que es muy fácil como se suele decir de tirar con pólvora ajena tú vas a implantar bueno ya perdona ya ayer escuché creo que se llama Oscar socialista un cargo importante que decía Oscar López sí Oscar López decía que el partido socialista debería ser el cambio para regenerar la pudredumbre que hay en la política española señores yo esto me quedé alucinado totalmente o sea unos señores que han sido corresponsables total de la gran crisis de España porque la crisis aunque sea mundial pero estamos el último en paro en educación en todo estamos el último de Europa y que han sido los que han colaborado o los que han gestionado mal durante estos últimos años y que digan que ellos son la solución hay que tener poca vergüenza política porque yo creo que lo que están haciendo es que los ciudadanos que le escuchen aún votándoles a ellos no les votarán yo no he visto una campaña tan negativa para ellos que decir esta frase que están diciendo estos señores o es que se creen que los españoles somos tontos de verdad yo es que me pongo un poco alterado con estas cosas pero la verdad es que hombre a las cifras como se suele decir siempre Pepe cantan los números cantan en todos los aspectos en cualquier ámbito de la vida el número es el número y cuando tú tienes un número positivo el número es positivo cuando tú tienes un número negativo ese número evidentemente es negativo y a la hora de hacer las cuentas por muchas cosas que a lo mejor nos quieran ocultar como lo he comentado anteriormente que publica hoy el mundo esa administración fantasma que existe en la Junta de Andalucía en el que 18 exactos cargos que ya no están ni mucho menos en el gobierno de la luz siguen cobrando una cantidad de dinero merced a unas prebendas que le otorgó en su momento el expresidente Manuel Chávez la Junta no suelta prenda y no dice ni qué cantidades son ni cuántos son ni dónde están dentro de esa ley de transparencia que decían ellos que querían aplicar a esta nueva legislatura pues cuando digo cuando alguien intenta ocultar los números es porque algo no se está haciendo bien y algo que se ha hecho mal no se ha corregido bueno eso lo tenemos la filosofía que hace el Partido Socialista tú le preguntas algo para incluso incluso para beneficiar a todos los ciudadanos porque una de las cosas que tenemos nosotros cuando gobernamos que gobernamos para todos los ciudadanos no solamente para los que sean del PP sino para todos y te voy a poner un ejemplo aplicándolo a lo local nosotros llevamos ya en tres plenos pidiéndole la relación de las personas que ocupan las casas de protección oficial de la Junta de Andalucía viviendas sociales ¿para qué? porque hay algunas personas que lo necesitan que hay que dejarla ahí y tal pero es que hay otras que tienen propiedades han vendido esa casa a terceras personas y no nos dan la relación ¿eso por qué? si hubieran hecho las cosas legalmente y darle las casas a las personas que realmente les corresponde no tendrían por qué el no mandar la relación de los propietarios de esta vivienda o de los inquilinos de esta vivienda pues es el ejemplo de todo ese es el ejemplo de todo sabíamos que habían creado una administración paralela pero esto que acaba de publicar El Mundo es de auténtica vergüenza y que si es mentira ¿por qué no han salido ya? ¿por qué no le han contestado ya al mundo de esto que están publicando ellos o le ponen una querella? pero mira ni el señor Chávez ni el señor Grignan se merecen que hayan gobernado ni que estén gobernando la Junta de Andalucía si tienen oportunidad de comprar El Mundo en el día de hoy y si no a través también de internet en el mundo.es aparece información 48 días sin noticias de la administración fantasma de la Junta de Andalucía titula opacidad en las cuentas de la administración andaluza datos que se le han pedido al gobierno andaluz que facilite en base o en función de esa ley de transparencia anunciada por Grignan y que después de casi dos meses que se han pedido estos datos los guarda bajo siete llaves y no suelta prenda en torno al periódico El Mundo evidentemente que lo fue quien lo pidió no sueltan prenda de que cuánto son y cuánto cobran si se sabe y lo he comentado yo anteriormente que lo que ha sido concretamente tras la primera remodelación del gobierno en la era Grignan es decir hace todavía menos de un año por un importe conjunto de 264.000 euros que constan y que están en los presupuestos de la Junta de Andalucía que han cobrado un número de personas no se sabe cuántos pero que siguen cobrando muchos años después de que hayan cesado en su responsabilidad son altos cargos en la administración andaluza lo cual esto realmente es de traca pero de traca realmente terrible el que haya estas cantidades de dinero cuando tantas cosas y tantas penurias hay en Andalucía Efectivamente se habla de 200 y pico mil euros pero esto es una partida que como bien dice hay tantas necesidades y tantas carencias en familia que están bueno pues no en exclusión incluso en exclusión social porque hay muchas ya que están que están en exclusión social pues este dinero debería ser para ello pero fíjate estamos hablando de 200 y pico mil euros y no hablamos de los 1500 millones de los ERE es que la verdad es que aquí es para empezar y el hilo hay tanto hilo enrollado que tendríamos dificultades de poder estirarlo todo solamente con el dinero de los ERE a los servicios sociales ya no hablo solo de Cádiz sino de toda Andalucía estaríamos estupendamente dándole a las personas más necesitadas porque como he dicho anteriormente son los ayuntamientos la administración local la más cercana al ciudadano y en la que podemos hacer esta redistribución de bueno tanto económica para los pisos alquiler de piso lo que es la luz lo que es el agua incluso bueno pues todos los servicios que dan los servicios sociales tendríamos para solucionarle el problema a muchísimas personas a muchísimas personas y yo digo una cosa si realmente se crea una comisión como la que crearon y esa comisión el mismo presidente de la comisión dice que se ha cerrado en falso bueno esto es de vergüenza auténtica vergüenza ya políticamente para no llegar a descubrir cuáles son los responsables políticos los responsables políticos pero como son algunos de ellos los que siguen gobernando pues por eso esta opacidad que hay es porque le han dado al partido que tiene la llave para solucionar muchos problemas le han dado los sillones y que hasta ahora yo al principio digo bueno pues mira mira por donde va a haber un partido que va a estar en el poder para sacar pues levantar las alfombras y resulta que lo que hacen es al contrario taparlas más no lo entiendo realmente lamentable por cierto que como les comentaba esta misma mañana la apertura de la bolsa de madrid y después del anuncio hecho por mario monti de presentar su dimisión y de el anuncio hecho a su vez por silvio berlusconi de querer volver a la política activa en italia ha hecho que por ejemplo la bolsa en españa el ibex 35 el selectivo haya caído hasta el momento un 1,63% y la prima de riesgo se haya de nuevo disparado tanto en españa como en italia no alcanzando cifras alarmantes pero si han abierto al alza para que se haga una leve idea de que todo esto que suena un tanto extraño un tanto pues no sé mastodóntico como es la economía y la política internacional lo que es la política tiene mucha repercusión dentro del tema económico y evidentemente lo que menos le conviene ahora mismo a Europa y mucho menos a España y a Italia ha sido ese anuncio hecho por Mario Monti de abandonar la política de convocar elecciones en el mes de febrero se estipula que puedan ser o se cree se estima aunque se pudieran adelantar y lo peor es que no ha gustado nada el que vuelva de nuevo Silvio Berlusconi si es que dice que vuelve de nuevo a la política pero una caída de la bolsa de un 1,63% en la apertura a las 9 y cuarto de la mañana hace una hora y la prima de riesgo que de nuevo sube pues no tranquiliza para nada las cosas claro evidentemente esta decisión de estos políticos que esperan un momento una fecha determinada porque creen que se pueden beneficiar de ello como ocurrió en las elecciones de Cataluña por ejemplo pues bueno son maniobra de que no saben que eso repercute como tú acabas de decir anteriormente en todo el mundo porque hoy las noticias en el mismo segundo se está viendo en todo el mundo ¿qué ocurre? para tapar las deficiencias de la mala gestión de la mala gestión aprovechan el momento de que si el gobierno central hablo de España ya no hablo del resto de Europa de que el gobierno central o menos dicho el equipo de gobierno de Mariano Rajoy hace recorte porque no hay no hay dinero y lo que intenta es repartirlo lo mejor posible entre todas las comunidades autónomas fíjate lo que pasó en Cataluña que eso es una verdad vergüenza yo no sé cómo nos dimiten los políticos es que yo no entiendo es que ese verbo no se conjuga en España parece que no parece que no pero un señor que se presenta que tiene 62 caños y que para intentan detener mayoría absoluta para gobernar y cumplir con su programa electoral resulta que saca 50 caños todavía le ponen las cosas más difíciles porque hay otros grupos de extrema hablo de extrema izquierda en los que si estuvieran gobernando perjudicaría más la imagen de España puesto que esto va al hilo de lo que nosotros tenemos que dar una buena imagen de unión bueno de eso de cumplir con nuestros compromisos y todas estas cosas lo que hacen es perjudicar de hecho ahí está la bolsa yo que no entiendo de economía en cuanto escuché los italianos Mario Monti que se marchaba ya están bajando la bolsa otra vez porque claro el que tiene dinero o sea el poder económico no tiene ni corazón ni tiene oído ni tiene vista ni tiene nada va donde más seguro está porque la gente incluso ha estado pagando ahora no ahora les cobran un pequeño porcentaje al dinero que tienen guardado y custodiado en Alemania bueno pues que da una buena imagen y tienen seguridad de que no van a perder y en los sitios como España Italia Portugal incluso Francia incluso Francia ven que no hay seguridad pues se llevan el dinero y sin dinero no podemos hacer nada porque cuando hablamos que las empresas el gran problema que existe en este momento es la falta de financiación de los autónomos y de las pequeñas y medianas empresas es porque ese dinero si hubiera seguridad de buena gestión de buena imagen de no separatismo de no separatismo pues entonces ese dinero vendría y habría dinero para los bancos tendrían dinero para poder prestar hombre lo que es curioso es que ha sentado peor en Italia y a nivel internacional ha gustado menos la vuelta de Silvio Berlusconi o la intención de volver que la marcha de Mario Monti un hombre que además es un gran gestor un hombre que le caracteriza la prudencia es un hombre muy racional es un hombre que venía provenía por otra parte de presidir si no me equivoco el Banco Central Europeo conoce perfectamente el tema económico ha aplicado una política de ajustes muy importante en Italia pero gracias a eso se han salvado de un difícil reto económico que tenían por delante y han garantizado al menos en el momento su propia financiación pero digo yo ha preocupado mucho más el que Silvio pueda volver a la política activa Berlusconi que es el que se marche Mario Monti efectivamente bueno el mismo ejemplo que yo puse antes con el Partido Socialista de decir que era la solución del cambio cuando han sido los que han provocado toda esta debacle económica pues Silvio Berlusconi es lo que debía estar en la cárcel y perdón yo hablo políticamente siempre por lo que hizo en Italia hombre está acusado de muchísimos escándalos pero todavía no lo han metido en el trillo como decimos aquí en Andalucía donde debería haber no Silvio Berlusconi sino españoles italianos franceses portugueses griegos yo la verdad que las leyes no las entiendo a lo mejor no es políticamente correcto decir estas cosas pero aquí el que la hace la tiene que pagar sea del partido que sea hombre es que esto ha dicho antes una palabra que yo creo que es clave es un verbo el infinitivo de un verbo que es el verbo dimitir y esto aquí en esa primera persona nadie lo hace o no es habitual que se haga en este país en Estados Unidos por ejemplo por menos de una uña que te cortas que en una campaña electoral o cualquier bueno tenemos el el hombre de confianza este general Petreus concretamente jefe de la CIA etcétera y que por nada por un correo electrónico de una presunta supuesta amante que tenía ha dimitido y se ha quitado de en medio ¿por qué? porque no se pueden permitir que se le empañe la política ni la gestión a un gobierno en este caso el de Estados Unidos pero aquí no aquí se puede hacer la que se quiera a ver quién es el que le hace más grande que no va a pasar absolutamente nada es más muchas veces da la impresión o al menos eso lo percibe el ciudadano de que cuanto más gorda la hagas mejor eres más protegido efectivamente en cualquier caso y ya finalizamos Pepe porque tienes que marcharte nuestros mayores los mayores de Cádiz no están desprotegidos a pesar de que no tiene competencias el ayuntamiento de Cádiz destina una parte muy importante en cuestiones sociales a cuidarles o al menos hacerles la vida un poquito más agradable de lo que tiene que ser en realidad sí efectiva efectivamente sobre estos temas podríamos estar hablando ahora pero yo quiero dar un par de pinceladas esta mañana muy tempranito pues encontré a una señora le pregunté por su madre y dice el otro día atropellé un coche pero menos mal que no le pasó nada entonces yo quiero dar un mensaje de aquí a todos los mayores por supuesto a todos los ciudadanos pero principalmente mayores que no por ser mayor tiene uno derecho para cruzar por un sitio donde no haya pasos de peatones y yo hablo muy claro perdonen en fin lo van a entender perdón si estoy hablando tan claro que hay que utilizar los pasos de peatones que hay que pasar cuando los coches se paran porque ya te digo esta señora pasó cruzó la carretera en la barriga de la paz le atropelló un coche menos mal que no le hizo prácticamente nada pero fíjate que susto para ella para la familia y también para el conductor evidentemente y también para el conductor y que tuvieron mucha suerte de que no le haya pasado nada solamente unos rasguños entonces el consejo de otra persona que tiene ya la edad de jubilación como soy yo de que crucemos todo cuando haya que cruzar por el paso de peatones que tengamos muy en cuenta los semáforos y que eso porque he visto abuelas también que van con sus nietos porque lo mismo que se habla la parte positiva hay que hablar la parte negativa para poderla corregir que van al colegio porque llegan un poquito tarde la veo cruzar por Juan Carlos I en sitios que no sea que no es de paso de peatón por lo tanto hay que pasar por los pasos de peatón y sobre todo hay que educar a estos nietos que abuelos llevan a los colegios para que ellos no lo hagan puesto que los niños hacen lo que hacen los mayores algunas veces uno se ha llevado un susto de muerte efectivamente viendo por algunas vías de la ciudad como personas mayores miran hacia adelante cruzan por donde les da la gana y no tienen la precaución algunos no todos evidentemente de mirar al menos hacia un lado para ver si viene un vehículo sino que incluso según originarios lo he visto pues alguna moto que ha derrapado por frenar por ver una persona cruzando por donde no debe mayores y no tan mayores pero no hay perdón que no lo haga nadie evidentemente que para eso está y sobre todo por el peligro que implica para la persona mayor y como tú bien decías para el susto monumental que se puede llevar el conductor viendo como se le cruza una persona por el medio de la calle sin mirar y por un lugar que no está autorizado paso de cebra o semáforo en rojo para coches etcétera así que mucha precaución y sobre todo cuando vaya con los niños no porque los niños lo van a aprender todo dice si mi abuelo o mi abuela lo hace pues yo también puedo hacerlo cuando sea mayor con lo cual no se debe hacer José Macías concejal del mayor del Ayuntamiento de Cádiz gracias como digo por haber atendido la invitación de buenos días y de esta casa y te reiteramos nuestras condolencias muchas gracias muchas gracias un beso un fuerte un saludo un abrazo para todos los mayores de Cádiz por supuesto que sí gracias Pepe 10 de la mañana 19 minutos vamos con un poquito de música de la mano de Alexa Gixson y enseguida también como cada lunes abriremos nuestro tiempo que hablamos como cada semana de la mano de Cardiocenter hasta ahora de la mano de la mano de la mano con los mayores de Cádiz